Ahora hacemos la transición para hablar de un tema súper interesante que tiene que ver con las relaciones de pareja. Ya está con nosotros el especialista en la materia, el psicólogo Gilberto Aldana. Doctor, feliz día, bienvenido. Mi querida Marjorie, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Y bueno, para todas las personas que nos acompañan en este espacio, mi saludo más cariñoso. Hay una tendencia, doctor, yo estoy impresionada con esto. Creo que la pronunciación correcta sería Benxain, que tiene que ver con bancada. Es decir, una de cada cuatro personas lo está poniendo en práctica y tiene que ver con el hecho de que una persona considera ya perdida la relación, mientras que la otra piensa que todo está bien. ¿Cómo es esto posible? Bueno, fíjate algo. Yo lo estuve también leyendo un poquito para poder conversar contigo en el espacio de hoy. Y esto se ha dado de hace mucho tiempo. Esto no es algo nuevo. O posiblemente este nombre Benxain es algo que, bueno, nos llama la atención y sobre todo de dónde viene, de un artista que entonces tenía una obra y entonces después le explotó algo así. Pero esto siempre se ha dado. Normalmente en las relaciones de pareja, cuando hablamos de rupturas, hay como varios escenarios para tomar decisiones en cómo romper una relación de pareja. La más frecuente, y es la que las personas han interiorizado como que es la menos dañina para la otra persona que quieren dejar, es ir enfriando la relación. Vamos viendo que poco a poco vamos dejando de mantener una serie de interacciones que justifican la realidad de la relación de pareja. Por ejemplo, disminuyen las relaciones sexuales, disminuyen el compartir social con la otra persona, dejan que la otra persona pase más tiempo libre. Y cuando venimos a ver, ¡guau! Viene la ruptura de pareja. De hecho, esto es un comportamiento muy relacionado con las mujeres. Generalmente las mujeres son las que toman este tipo de comportamiento como para ir enfriando esa relación. De hecho, si lo pudiésemos llevar al español, yo diría que lo denominaría como el enfriamiento de la relación de pareja para que muera lentamente. Es como esa matica que dejas de echarle agua para que vaya muriendo muy poco a poco. Un comportamiento idéntico pasa aquí en este vexing, donde uno de los miembros comienza a manifestar unos comportamientos de alejamiento. A veces la otra persona no se da cuenta, no discrimina que la otra persona se está alejando y es cuando viene la ruptura y es como dice por ahí un vallenato, el que se queda siente más el adiós. Es decir, la persona a quien dejan es la que vivencia el mayor sufrimiento, el mayor dolor, porque para esa persona todo estaba bien. Para la otra persona no, muy ocultamente venía alejándose de la relación. Ahora, ¿por qué estirar algo que ya tú sabes que no funciona? ¿Por qué no asumir en el momento propicio que las cosas ya no funcionen, que de pronto se perdió el amor, el interés o sencillamente ya no hay química? Porque hay una especie de piedad donde me da cosa, me siento mal, me siento culpable de decirle a la otra persona, te dejo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En nuestras conversaciones cotidianas uno dice, bueno, vale, si tú me das antes de querer, dímelo. Y tú me dices, y si estás con otra persona, me lo dices. Y yo eso lo tomo como una realidad y me alejo. Bueno, Marjorie, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Como dice por ahí el dicho, no es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar. O sea, a veces pasa que uno dice, bueno, dime si tú no me quieres. Y si la persona que te dice, mira, ya yo no te quiero, Gilberto, vamos a dejarnos, ya yo estoy saliendo con Pedro, eso a veces no es lo más indicado. La persona lo puede tomar como una acción donde puede impactar en su salud, desde generar violencia hasta la otra persona o hacia ella misma. Entonces, muchos casos de suicidios, de homicidios se dan. A veces, no estoy diciendo que esto sea lo que lo genere, pero casos de violencia se generan cuando se da esta noticia de manera tan abrupta. Por eso a veces las personas naturalmente como que piensan en esa piedad de cómo yo puedo hacer que esta persona me deje de buscar, me deje de acercarse a mí para yo poder alejarme de ella. Ahora, doctor, ¿no es preferible hablarlo con honestidad, compartirle a la pareja lo que se está sintiendo y buscar la manera, si es que esto es factible, como de reavivar el amor, de buscar eso que no está funcionando? Esto que acabas de preguntarme es cátedra. Es muy importante. Usted que nos está viendo, no espere al final de la relación de pareja. Eso es como el cáncer. O sea, si ya el cáncer está muy avanzado, dificultosamente vamos a poder salvar a esa persona. Te hablo como asesor de pareja. Es así. Cuando una pareja está muy mal, cuando una pareja tiene muchos conflictos, ya, bueno, vamos a buscar el asesor de pareja, vamos a ir a donde el psicólogo. Ya es muy difícil porque ya hay situaciones muy complejas para poder solventar. ¿Cuál es mi mensaje? Si usted ve que su relación de pareja está teniendo ciertos problemas, se siente incómoda con la pareja, siente que la está desatendiendo, siente que no le está dando la satisfacción que usted quiere, háblelo, por favor. No esperar la ruptura. Si usted valora en verdad esa relación, si usted no la valora, bueno, diga, mira, ya yo no quiero estar contigo. Pero si usted valora a esa persona, valora a esa relación, dése la oportunidad en esos primeros instantes. No espere que eso vaya avanzando. O a medida que usted se dé cuenta que la relación no está muy bien, empiece a conversarlo, busque ayuda. Ese es el momento exacto de buscar ayuda profesional. Mira, siento que nuestras relaciones han cambiado, nuestra sexualidad ha disminuido, no me siento compenetrado contigo. Vamos a buscar ayuda porque yo no quiero que esto termine. Porque, ¿qué pasa? Dificultosamente, Mario, una relación termina abruptamente. Esto se va dando poco a poco, pero a veces alguno de los dos no se da cuenta que la relación no va bien. Ahora, doctor, si llegamos a esa realidad en la que las cosas no funcionan y hay alguien de la pareja que siente que ya no vale la pena hacer ningún esfuerzo adicional, ¿cómo la otra persona puede asumirlo de la mejor manera? Porque he visto testimonios de gente que hasta termina con su pareja hasta por un mensaje de texto o de WhatsApp. Eso es una tendencia ahorita que estamos viendo. Hace unos cuantos años más bien era indebido que tú terminaras una persona por un mensaje de texto o por una llamada telefónica. Había como mayor formalidad. Es lo que ahorita estamos hablando de eso que se denomina la responsabilidad afectiva. Bueno, antes eran como más responsables en esa relación que yo mantuve con esa otra persona. Ahorita incluso a veces por un mensaje, a veces mira, mandó a decir, de hecho una vez me pasó en consulta, te comento una anécdota. Un paciente vino a mi consulta y me dijo, mire doctor, aquí le pago su consulta para que le diga a mi esposa después de 18 años de casado que me quiero separar de ella. No, como yo se lo voy a decir, no señor, tú me acompañas, yo estoy contigo, pero como yo le voy a decir a tu esposa, mira, tu esposo vino el lunes para decirme que termina contigo. No señor, hay que asumir esa responsabilidad. Si usted ya decidió romper la relación y eso no lo puede ver como un fracaso, o sea, usted tendrá su justificación, usted tendrá sus basamientos para tomar esa decisión, eso no lo puede ver como un fracaso, sino véalo como parte de un aprendizaje. Bueno, si usted no puede romper la relación por usted mismo, busque ayuda profesional. A veces el asesor de pareja, el psicólogo, asesor de pareja, no solo es para unir pareja, también es para buscar la mejor forma de poder romper esa relación, sobre todo si hay niños de por medio, para evitar toda esta problemática psicológica que afecte a toda la familia. Ahora, ¿cómo diferenciar realmente que ya se acabó el amor, que no hay nada por hacer de una crisis? Porque cuando son relaciones duraderas en el tiempo, las parejas suelen pasar por crisis. Totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Se ha romantizado mucho una relación de pareja donde queremos, y hablo como persona casada, creen que siempre la relación está en picos. No, hay momentos que, como todo es un ciclo, hay momentos que podemos tener un bajo en la relación. ¿Cuál es lo contrario al desamor? O mejor dicho, ¿qué es lo contrario al amor? El desamor, la indiferencia. Cuando usted siente que ya no le provoca nada con la otra persona, porque a veces ni siquiera es la rabia, estoy molesto porque llegaste tarde, no me gustó que me mandara un mensaje. A veces en la crisis, tenemos como una especie de mezcla de sentimientos. Pero si me molesta que no me escriba, si me molesta que no me llames, me duele que tú no seas atento conmigo. Bueno, ahí estamos en una crisis, porque hay como una ambivalencia de afectos. Cuando ya la relación se considera que está ya muy mal, justo para romper, es cuando me eres indiferente. A mí no me importa lo que tú hagas. De hecho, te vi con otra persona, y no me importa, porque es que yo no quiero nada contigo. Cuando usted está en la indiferencia, es lo contrario al amor. No la rabia, no, es la indiferencia. No me importa lo que tú hagas, ya no me interesas tú. Ahora, ¿cómo utilizar herramientas de la psicología y voltear la tortilla? Ya no estar pendiente de lo que hace, dice el otro, o siente el otro, sino tener ese momento de reconectarnos con quienes somos y reforzar esa autoestima. Ahí mi recomendación es muy importante que en el tiempo podamos buscar espacio dentro de tantos roles que cumplimos, el de madre, el de padre, trabajador, ciudadano, tantos roles que tenemos, de no olvidar la relación de pareja. A veces anteponemos otros roles, incluso el de padres, por nuestra relación de pareja. Y eso es muy importante, hacer un equilibrio. Aquí lo que hemos conversado en nuestros espacios, Marjorie, lo importante acá no es tanto el tiempo que tú compartas con tu pareja, es la calidad. Posiblemente cuando éramos novios, bueno, podíamos ir de un fin de semana tú y yo, y toda una semana y compartíamos, pero cuando ya tenemos una pareja y tenemos hijos, ya a veces, no es que yo no me ponga una semana, ¿sí? Puedo tomar el tiempo necesario para poder yo disfrutar contigo. En el trabajo, una psicóloga me preguntaba, jefe, usted, no, no tengo consulta hoy, estoy libre hasta las cinco de la tarde que sale mi hija, tengo cuatro horas para disfrutar con mi pareja, aunque sea ir para el cine, antes que salga Rocío, que es mi hija, del colegio. Bueno, es la calidad, la calidad del tiempo que uno debe invertir en la relación de pareja para disfrutar momentos juntos, para distraernos, para sexualizar, para compartir. No olvide, por favor, porque muchas veces no nos damos cuenta y esa relación empieza a socavarse, empieza a afectarse y cuando nos damos cuenta ya llegó la infidelidad, llegó el desamor, llegó la sedesatención y ni siquiera nos dimos cuenta. Así que no olvide, aunque suene algo muy frío, agéndelo, agéndelo, la gente dice, ¿cuándo, doctor, cómo usted va a mandar eso? Claro, yo te agendo, yo sé que el viernes de cinco a ocho estoy con mi pareja y ni recibo llamadas, me dedico a mi pareja, muy importante, porque sí tenemos esa responsabilidad de cumplir como padres, cumplir como hijos, pero a veces no es la responsabilidad de nosotros cumplir como pareja. Doctor, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Sacar el tiempo para agendar momentos de distracción, de felicidad y de compartir en pareja cuando estamos, por ejemplo, bajo el estrés del trabajo, de lo económico, mucha gente sintiéndose de pronto deprimida, el ajetreo de los niños, la dinámica de la rutina del día a día, ¿cómo sobrevivir a todos esos aspectos? Por eso, lo importante de en medio de la tormenta conseguir un oasis, en medio del desierto conseguir un oasis, es decir, por eso la calidad del tiempo, te lo digo como psicólogo, pero también te lo digo como esposo, mira, una o dos horas que yo pueda compartir con mi pareja, donde estemos los dos solos, donde el hecho de por lo menos estar juntos en la cama viendo televisión, abrazándonos, ni siquiera sexualizando, abrazándonos, eso es muy importante para fortalecer la relación de pareja, darnos un espacio para ver tiendas tú y yo, solamente, dos horas que estemos, por eso aquí, lo más recomendable no es tanto el tiempo, es la calidad del tiempo que usted vaya a tener, sean dos horas, sean tres horas, sea un día, disfrútelo al máximo y que en ese momento el mundo se pare por la relación de pareja, el mundo se detenga por tú disfrutar con tu pareja, aunque sea una hora y eso va a ser suficiente como llenar un tanque de gasolina para que usted pueda continuar con su vida saludable en la relación de pareja. Doctor, y para quienes decidimos emigrar y tenemos una relación de pareja, ¿cuál sería la recomendación? porque desde que llegué a este país el primer consejo que me dieron fue aquí agárrese los pantalones fuertes porque los matrimonios o se unen más profundamente o se separan. Sí, generalmente las relaciones de pareja pueden ser sensibles a situaciones de estrés y sobre todo cuando es un estrés fuera de lo normal cuando tiene que ver con la emigración. Entonces, ahí es donde la comunicación, el espacio de compartir, vamos a sacar lo bueno de estar en otro país, bueno, vamos a conocer, vamos a poder compartir y crecer juntos como pareja, así como crecemos como familia, así como crecemos como padres, también es muy importante crecer como pareja, donde tomemos un espacio, un tiempo de conocer, de poder distraernos y que las situaciones de estrés cotidiana no puedan afectar de manera significativa nuestra relación. Todos pasamos por estrés económico, laboral, familiar, pero si nosotros nos apoyamos en nuestra pareja, buscamos el espacio para compartir con mi pareja y sobre todo que esa pareja se vuelva nuestro mejor o mejor amiga, a veces lo tomamos de manera muy coloquial como, bueno, pero es que ahora somos amiguitos, ya nosotros somos parejas, no señor, las investigaciones psicológicas, el doctor John Goodman, un psicólogo que tenía años, más de 40 años trabajando con parejas en la Universidad de Washington, dice que lo que prevalece para que una relación se mantenga en el tiempo debe ser la amistad, tu pareja tiene que ser tu mejor amigo, la persona que tú le cuentas desde tus frustraciones, tus malestares, que esa persona te escucha y juntos puedan buscar la solución, entonces cuando estamos en situación de estrés, ese compartir y saber que tengo un amigo o una amiga a mi lado va a ser un antídoto muy importante contra cualquier tipo de conflicto o incluso la separación de la relación. Ahora doctor, si se llega a ese momento de la separación, la conciencia que tiene que crear la persona que ya se quiere ir o que ya abandonó la relación de pareja sobre no hacerle perder más tiempo a esa otra persona, es importante también ser honestos. Sí, a veces en esa piedad, en ese sentido de culpa que podemos tener, empezamos a alargar la situación y eso se vuelve un infierno, tanto para la persona que quiere dejar porque es que ya no quiero que me beses, ya no quiero ya salir contigo, posiblemente me puede gustar otra persona, a veces no es que me guste otra persona, simplemente ya no quiero estar contigo y la otra persona comienza a reforzarle la esperanza de que él va a cambiar, ella va a volver conmigo, entonces ahí yo sí recomiendo que no esperemos mucho tiempo, yo sé que es difícil y si usted no puede hacerlo por usted mismo o usted misma, busque ayuda psicológica, una persona, un psicólogo que te pueda ayudar o un psiquiatra a ver cómo que tenga experiencia en el área de pareja, claro, en cómo podemos facilitar esa separación porque de lo contrario le estamos generando una esperanza a la otra persona donde después la caída va a ser mucho más profunda y usted va a tener un sufrimiento porque Marjorie, no hay nada más sabroso y no hay nada más reforzante que un beso, pero si a ti la persona no te gusta es lo más desagradable que existe, imagínate, estoy hablando de un beso, imagínate otras cosas que pudiésemos hablar, entonces someternos a estar con alguien que no me llena, que no me refuerza en este momento es un sufrimiento para ambas personas, así que si usted está pasando por esta situación y ya lo interno, ya tomó la decisión firme de romper la relación, bueno, si no lo puede hacer por usted mismo, entonces busque ayuda profesional por favor para que le den las herramientas y los acompañe en un proceso de separación, un psicólogo asesor de pareja no siempre es para unir las parejas, a veces para facilitar la separación y que no tenga un impacto tan negativo dentro de la familia, dentro de la pareja y los hijos. Doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy por este acompañamiento psicológico en momentos claves entre las relaciones de pareja que es tan necesario porque a veces estamos desorientados y perdemos como el camino, feliz día para usted, seguimos en contacto. Siempre para mí es un honor compartir contigo y con todas las personas que nos acompañaron. Un fuerte abrazo desde la distancia pero con la cercanía afectiva. Así es. Era el doctor Gilberto Aldana, psicólogo clínico, hablando el día de hoy sobre esta tendencia en las relaciones de pareja que tiene que ver con dejar al otro bancado, así como que aquel siente que las cosas funcionan, la otra persona pues ya se ha ido de la relación.